Señor, gracias por permitirme llegar al final de este día, donde me has dejado ver y sentir tu gran amor. En tus manos está mi descanso y mi vida entera. Soy consciente de que, a lo largo de este día, te he ofendido, y es por eso que quiero reconocer mis pecados. En un momento de silencio, haz memoria de las faltas cometidas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Padre Dios, hoy quiero ser abrazado y protegido por todo tu ser. Aquí estoy delante de ti para pedirte que purifiques mi corazón. Quiero sentir que tu amor entra en mi ser y echa fuera de él todo lo que no es tuyo, y me hace obstáculo para seguir adelante. Me motiva a venir a tu lado al finalizar el día, y decirte, aquí estoy. Porque sé que tú me dices, no temas, estoy contigo donde quiera que vayas. Quita toda idea fija de mi mente, y dame la oportunidad de pensar en ti, y en todo lo bueno que significas para mí. Purifícame, lléname de tu poder, y haz que todo mi ser sea tuyo. Que quede limpio, sano y puro para ti, porque quiero servirte con todas las fuerzas de mi ser. Gracias, porque sé que estás actuando, y me complaces en preparar mi corazón para dormir tranquilo y sereno. Te alabo, y te bendigo, y desde ya te doy gracias, por todo lo que me vas a permitir vivir en el día de mañana, que estará cargado de muy buenas experiencias, porque sé que estás conmigo, y me quieres feliz. Sé que tú estarás como ese guardián de mi vida, cuidándome el descanso, para saber que saldré adelante de esas situaciones que me preocupan. Hoy quiero entregarte a todas esas personas que se sienten abandonadas por ti. Te entrego a todos aquellos que se sienten confundidos, desorientados, asustados, y quizás en su dolor y angustia, no alcanzan a sentir tu presencia, ni alcanzan a ver en medio de la oscuridad, que tú les muestras la luz, que los puede guiar y sacar adelante de sus dificultades. Señor, en este momento quiero entregarte mis sentimientos y todo aquello que en el silencio de la noche llega a mi pensamiento. Gracias por darme paz y por hacerme entender que todo pasa, que sólo tú te mantienes en nuestra vida, que todo lo demás es relativo. Gracias por hacerme entender que tengo que amarte y vivir con pasión cada momento de la vida. Gracias por hacerme entender que sólo tú eres definitivo, leal y fiel hasta la última hora. Actúa en mi ser de tal manera que sienta tu presencia amorosa. Quiero sentir que estás en mi vida y que eres tú el que me acompaña a seguir luchando y seguir dando lo mejor de mí en cada una de las situaciones que tengo que vivir. Te pido serenidad, paciencia y sabiduría para todo aquello que quiero cambiar. Quiero que me ayudes esta noche a entender que, aunque dé lo máximo de mí y tenga todas las posibilidades en mi esfuerzo, debo aceptar los resultados, aceptar lo que no puedo controlar. En tus manos dejo lo que ahora está dando vueltas en mi cabeza. Sólo tú tienes el control de mi vida. Te amo y confío que en este momento me estás llenando de tu alegría y de tu gozo. Descanso en tu presencia y mañana estoy listo para continuar dando la batalla y alcanzando los sueños que tengo. Dame la oportunidad de estar sano y levantarme mañana con serenidad y alegría para seguir luchando. Amén. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Salmo 30 A ti, Señor, me acojo. No quedé yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame, sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Salmo 129 Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el sentinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el sentinela a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.